Una normativa de la Superintendencia de Bancos permitió a las instituciones financieras publicar información de su interés a través de medios electrónicos como su sitio web. La resolución fue adoptada el pasado 1 de octubre por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos, y en el mismo se indica que en la Gaceta solo se publicará lo que las regulaciones y leyes dictaban hasta ahora, pero lo que antes se divulgaba en medios escritos de circulación nacional se hará en la web de las entidades financieras. Esto ocurre tras el cierre del único medio impreso de circulación nacional en Nicaragua. Por ejemplo, menciona que se deben divulgar en sus sitios web la publicación de estados financieros, actualizaciones de capital social, listado de funcionarios y clientes en mora, avisos de ofertas públicas de valores, cierres temporales de operaciones, avisos para objetar a nombramientos de accionistas y directores, publicación de contratos, entre otros. Igualmente, la Superintendencia de Bancos también hará sus divulgaciones en su sitio web, que antes aparecían en los medios escritos de circulación nacional, de conformidad con el artículo 3 de dicha normativa. La Superintendencia señala que los casos no previstos por los artículos anteriores serán resueltos por el superintendente de oficio o a solicitud de la parte interesada, tomando en consideración la naturaleza de la información a publicar y el cliente, usuario o público en general al que vaya dirigida, pudiendo definir el contenido y formalidades de la publicación, el medio de comunicación a utilizar, su plazo, entre otros aspectos. Marcos Medina, Noticias 12.